hola chicos como ven en este vídeo tenemos demasiadas cosas en primera tenemos este evento diario que es mesa de fabricación que intentaré completarlo y enseñar las recompensas porque es de mis eventos favoritos y lo que nos trae en este vídeo que por el título del vídeo ya sabrán ya completé la fase de batalla bueno me falta la última recompensa que se supone que en este sobre de jugador contra jugador así es que vamos con unas partidas para poder completarlo espero que con esta única partida pueda completar los dos teléfonos destruidos que me faltan porque no quiero ser ruido tan largo y creo que esta persona me va a dejar pues bueno vamos a ver hay tiene su token vamos a colocar a Timmy porque Timmy es una de las mejores legendarias meca Timmy miren se acabó de ir su control mental jeje en serio esta legendaria es una chetada vamos a activar la habilidad de token y esa primera barra es nuestra si Yuri con esta con esta partida basta y sobre a ver no se espere no se sirven en la meca Timmy bien otros activa tu habilidad token no hay problema vamos a instalar vamos a instalar el programa vamos vamos y quedo un gol no hay problema los aliens vamos matarlos con Mothers y Wendy que la verdad sí es cierto varias veces me he topado con personas que tienen los aliens a nivel La destruye Aunque bueno, si, si la destruye Ay, estas personas que tienen Doys Como me molesta Pero ya, esta primera barra ya está hecha Ya está partida, perdón Pero si, me molesta Demasiado estos Doys Demasiado, por poco Pensaba que ese token Iba a ser la última barra Pues bueno chicos Vamos a ver si en el pack Jugador contra jugador Si me dan las fichas que me faltan Y nos vemos Bueno chicos, ya tenemos el sobre Si podemos Con la anterior partida Y vamos a abrirlo Esperemos que me den más de 60 Vamos a ver Basura, basura Bien Creo que lo completamos amigos Vamos a ver que más nos toca Objetos de mejora Ay, me salió Más que pura Mierda Ni pedo amigos pues Antes de abrir El pase de batalla Completo Quiero hacer como Algo especial Porque cada vez que complete Los demás pases de las siguientes Temporadas Quiero hacer lo mismo Y pues la verdad Voy a decir las cartas Que espero que me salgan Más legendarias Y épicas Bueno pues en primera Quisiera Dos Brujos Karmans Porque me hace falta dos Para poderla Subir a nivel 3 Y esa es muy buena Legendaria Otras dos Quiero de la Red Matadragones De la misma temática De fantasía Igual que Carmen Que también es muy buena Por su grito de guerra Y quiero Token Médico Brujo Creo que es El legendario De la temática Mística Y Quiero Un Keninuit Me gustaría probarlo Ya a nivel 3 Con su Habilidad Y épicas Pues Cacas de perro Gallineros Toallines Están programas Y Randy El increíble Randy Pues esas serían las Que espero Espero que nos salgan Y pues Vamos a ver Que nos sale amigos Ahora si vamos Con la Las recompensas Bueno amigos Pues ya vamos Con las recompensas Y en primera Vamos a comprar El pase premium Que no se porque No lo había comprado O bueno si Es que Siempre En el anterior Lo compre Pero no lo complete Todo y pues No No sirvió de nada Comprarlo Si no tienes Las recompensas Y pues Para no ser La de emoción Le vamos a dar En recibir todo Para que Lo más bueno No lo den Al final Vamos a ver Recibir todo Cargando Wow Es un Bueno Ni como comentar Esto Lo comentaré Cuando se caben Las recompensas Vaya No si en serio Amigos A los que Me preguntaban De cual manera Era Subir más rápido De nivel Tus cartas Y obviamente El nivel del juego El rango Pues es esto Miren Completando el pase De batalla Prácticamente Ya puedo subir Este Super Kray A nivel 5 Y a un cuarto De cerca De nivel 6 Y este Wonderstrick También A su nivel 4 Ese Si Me decepcionó Y los trajes Creo que la mayoría De los tenía Mi pedo Esa caja Si se ve muy hermosa Del amor Objetos de La temática De aventura La neutral Más aventuras Superhéroes Fantasía Que estos Ocupo demasiado Más Llaves ancestrales De ciencia ficción Que también Ocupo De Muchos Chips Se me Alengo la Traba Disculpen 200 Billetes Son muy Pocos Yo pensaba Que Iban a ser Más Esperamos Que los demás Sobres Nos sigan Dando Esto Si es Demasiado Bueno No tanto 8000 Billetes Jugador Contra Jugador Y 10000 Monedas Oye Estas Vicieron Muy pocas Bueno Espero Que con Los sobres De más Adelante Nos den Más Vamos Vamos Coder Con Lo Choncho Con Lo Mejor Bueno Amigos Primera Legendaria De este Pase de Batalla Por favor Que sea Un Karman Por favor Que sea Karman Karman Por favor Karman Karman Mierda Relativamente Mierda Señor Mojón Bueno No lo haremos Al feo Pero pues No estaba En mis En las Cartas Que esperaba Pero Vamos A seguir Este Sobre Que la Verdad No trae No creo Que nunca Traiga Legendaria Creo Que ni Épica 7 Crymarine Que nadie Use Wow Esos Tres Toquen Si Me Vienen Geniales Vamos Con Siguiente Otro Igual Basura Y Basura Más Basura Mínimo Espero que Este Presidente Garrison Lo Lo Cheten Con La Nueva Utilización Otro Projetos De Mejora Que Si No No Dieran Nada Los Pasaré Rápido Wow Pero Si Son Demasiados No Si Amigos Compran Mejor Este Pase De Batalla Y Complétenlo Otro Sobre Que La Verdad No Trae Nada Te Corajido El Sepo Y Cometo Mano Bueno Esa No Es Mala Épica Pero Pues No Uso La Temática De Super Héroes Vamos Con Otro Wow También Trae Una Épica Pues Es Algo Bueno Es Tan El Grande Aún Recuerdo Cuando Este Están Era El Personaje Más Chetado De Este Juego Antes Todo El Mundo Lo Usaba Y Ahora Nadie Lo Que Hace Las Actualizaciones Y Este Bueno Este Todavía Lo Siguen Usando Y Me Molesta La Verdad Y Vamos Con La Épica Todo Allí Buen Buen Nada Mal Nada Mal Este Es De Objetos De Mejora También Creo Ah No Es De Épicas Cuatro Santas Pero Me Faltan Muchos Para Subirlas Al Cinco Vamos A ver La Otra Mierda Sin Palabras Vamos Con Otra Y Este No Traía Épica Lo Pasaremos Rápido Bueno Amigos Ya Sabrán Un Video Que Se Viene Que Desde Hace Días Lo Quiero Grabar Pero No Puedo Ya Saben De Cual Se Trata Vamos Con Otro La De Alien Que La Verdad Es Muy Buena Carta Y El Mejor Garrison De Todos GG A A Ver Si Se Viene Lo Chido Vamos A Abrirlo Y Antes Que Nada Por Favor Por Favor Por Favor One Legendary Por Favor Más Moneditas Bien Objetos De Mejora Uff Esas Son Silla Besitas Me Vienen Genial Suero De Poder Punta De Flecha Cuenta De Oración Bla 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 Bueno Jimmy Le Me Salieron Mínimo Una Epica Bien Bien Nada Mal Tres Mister Esclavo Señor Esclavo Perdón Que Este Esta Carta Uff La Veo A Diario Cada Vez Que Juego La Deberían De Nerfear Esa Habilidad Que Tiene De Regenerarse Lo Hacen Mortal A A Vez Más Palomas Y Rayos No Estamos Teniendo Suerte Amigos Nada De Lo Querido Nos Está Tocando Más Palomas Ja Ya Me Iba Enojar Si Era Otro Rayo Eso Ya Chau 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 Chau